¡Hey! Bienvenidas de regreso a Cascabel, yo soy Luz Isabel, espero que estén súper súper bien y que hayan tenido un excelente mes de octubre, yo tuve un increíble mes y el video que tengo para ti es mi video de productos y otros favoritos de este mes tan increíble que fue octubre como siempre tengo para ti varias cositas que compartirte de maquillaje, belleza, música y otros randoms así que quédate por aquí, yo sé, yo lo sé, yo lo sé que quieres ver mis favoritos y yo tengo muchísimas ganas de compartirlos contigo, así que quédate porque vamos a empezar ahora claro que The Body Shop está en mis productos favoritos como siempre este mes disfruté muchísimo este gel para la ducha que es de aceite de argán es una colección nueva que sacó The Body Shop y es súper súper bueno, es súper hidratante y lo mejor es que está hecho con ingredientes de comercio justo, además de que huele delicioso otro producto de The Body Shop fue este suerito de vitamina E que también es muy muy hidratante, la textura es súper ligerita, así que es ideal para cualquier tipo de piel y lo más padre es que vas a estar súper hidratada en estos meses que son secos y fríos y que la piel se hace terrible, así que estoy feliz con este este corrector de Origins al fin llegó de esta marca a México, se llama Planscription y es un corrector cremosito que tiene una cobertura súper súper amplia y me sirve para todas mis imperfecciones, tanto ojeras como barritos y manchitas es de larga duración y aunque mi cara y mi cutis es graso, no se mueve por nada del mundo dura todo el día, estoy súper feliz con este producto llevo muy pocos días usándolo y ya estoy enamorada de MAC, como siempre tengo algo de MAC, he estado usando este Paint Pot, se llama Groundwork y es una sombrita en crema, el tono es un café medio, no tiene nada de shimmer ni de brillos así que lo hace ideal para cualquier tipo de look y lo mejor es que se pueda aplicar y difuminar con los deditos, rapidísimo y queda muy muy padre de Real Techniques tengo esta brocha que tenía muchísimas ganas de usar es una kabuki brush que es retractable y portable lo mejor es que tiene una tapita, así que la puedes llevar en tu bolsa sin que se ensucie y sin que se llene de porquerías para que la apliques en tu cara en el momento que quieras como es tan densa, aplica súper bien productos en polvo yo la utilizo para mi polvo compacto o también para bronzer y hablando de bronzer he estado disfrutando muchísimo, pero muchísimo este Benefit se llama Hula y es un bronzer que no tiene nada de shimmer ni de brillos y no tiene tonos naranjosos horribles es completamente café y me gusta muchísimo para darle como que más ángulo a mi cara y que se vea más afilada, crea una sombra padrísima y no lo he dejado de usar es mi favorito, creo que de todos los bronzers que he probado hasta ahora te lo recomiendo mucho y es muy buen tono para cualquier tono de piel este blush de MAC va súper súper bien con este look bronceado se llama Trace Gold, es un blush que tiene mucho shimmer y a pesar de eso no se ve como que muy estorboso y mi cara no se ve brillosísima sino que le da un toque justo de color y de brillo para que se vea viva y con blush pero al mismo tiempo combina súper bien, es un tono café y me gusta mucho para este otoño, este look como bronceadito de Rimmel London tengo este labial de la colección Kate Moss es un acabado mate pero es súper súper hidratante amo estos labiales, tengo el 107 que es un rojo y este que se llama 104 es como un color rosa, como color labios pero tipo Kylie Jenner que se está usando muchísimo me encanta este labial y lo mejor es que es del super y está a súper buen precio en mis uñas no he dejado de usar este de Revlon se llama Vixen, es un tono borgoña oscurito como color vino tinto si has visto mis videos anteriores de looks has visto que es lo que traigo puesto no lo he dejado de usar te lo recomiendo mucho para esta temporada de otoñal y como siempre los barnices de Revlon no decepcionan para nada un gran favorito de este mes ha sido tomar tecito que sea diferente a te chai y he disfrutado mucho este de Twinnings English Breakfast es un té negro pero es herbal no es nada astringente ni amargoso y yo lo disfruto obviamente con agua le pongo media cucharadita de stevia y le pongo un chorrito de leche de almendra y sabe delicioso en cuanto a música Wizard Wizard sí señor estoy obsesionadísima Wizard es la banda favorita de mi esposo Panchito tenemos esta casa cubierta de posters y de cuadros de Wizard y este mes estuvieron rockeando muchísimo en el Corona Capital al que pude asistir y me la pasé increíble a pesar de la lluvia, el lodo, el frío y la desesperación de la gente yo me la pasé padrísimo vi a varias de mis bandas favoritas una de ellas fue Wizard y de verdad que no saben que buena banda es si te gusta como que el rock clásico con letras medio ñoñas pero lindas Wizard es para ti échale por favor un oído a su música acaban de sacar un nuevo disco que se llama Everything will be alright in the end esta increíble, increíble me encantó las guitarras, las letras super, super bueno mi canción favorita es Back To The Shack Dash Retro Chic si el señor de las naranjas me deja esa mierda fierros viejo váyate este otro productito que tengo que fue gran favorito de este mes es un Mason Yard hay una locura, invasión y moda y todo mundo se vuelve loco con los Mason Yards eran estos rasquitos que originalmente eran para guardar como conservas de frutas o de verduritas y así y hoy en día los usamos literal como para adornar como floreros o para tomar agua pero veis que no saben que obsesionada estoy porque este Mason Sun, tamaño vean del tamaño de mi carota es me parece que de un litro así que es padrísimo para tomar agua y lo conseguí en una feria pero estas chicas, estos chicos se llaman Picnic Urbano y tienen cantidades así obscenas de diferentes variedades de Mason Yards y me parece que hacen envíos a toda la república si no es que también a nivel mundial hacen envíos mundiales y sus precios son muy muy buenos este que es de vidrio me costó me parece menos de 100 pesos me parece super buena compra no lo he dejado de usar sobre todo para estar tomando agua todo el día y si estas buscando Mason Yards te voy a dejar el dato para que los cheques y finalmente en cuanto a moda no es nada que te vaya a enseñar puesto pero que te quiero recomendar muchísimo porque este mes tuve muchísimas o no muchísimas pero tuve varias bodas y estaba enloquecida para una de ellas porque no encontraba que ponerme y encontré este sitio increíble que te voy a dejar también los links se llama Conspiración Moda y estas chicas tienen una variedad increíble y hermosa de vestidos que puedes rentar para diferentes eventos diferentes tipos de eventos ya sea de noche, de día tienen de todos los colores y texturas y tamaños de vestidos que te puedas imaginar ellas operan en Guadalajara y tienen un showroom ahí pero también tienen su página de internet en donde tienen todos sus modelos y tienen de verdad una variedad increíble para mí lo más importante es que tienen muchísimas tallas porque si hay alguien que es una remilgosa y es horrible para buscar vestidos de fiesta soy yo y no tiene ni idea la buena experiencia que tuve al ir a este lugar me probé fácil 7 vestidos había de verdad de mi talla que luego soy medio difícil pude tener opciones para probarme de colores de todo, de todo y fue muy fácil para mí y muy buena la experiencia para mí de buscar un vestido de fiesta encontré uno negro precioso que lo estilicé como que para que se viera como súper vintage de hecho puse varias fotos en Instagram de mi look que por cierto más adelante voy a hacer un alístate conmigo para esta fiesta y voy a replicar ese look porque varios de ustedes me lo pidieron y definitivamente lo que hizo el look además del maquillaje y el peinado fue el vestido me sentí súper cómoda, súper feliz disfruté de esa fiesta como nada en el mundo y lo más padre es que si no estás en Guadalajara y quieres probarte estos vestidos los puedes rentar y te mandan hasta dos tallas para que se aseguran de que te queden súper súper bien te dan sugerencias de accesorios de verdad es una página súper 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 completa y estoy súper feliz de que existan este tipo de servicios en México así que te lo recomiendo muchísimo si estás desesperada y tienes algún evento próximamente te lo recomiendo mucho porque de verdad salva vidas y bueno esos fueron todos mis favoritos de este increíble mes de octubre estoy súper emocionada de que llegue noviembre porque vienen varias cosas súper lindas para cascabel gracias por regresar a mi canal no te vayas a perder el próximo domingo un nuevo video que es un tag padrísimo que tiene que ver con el otoño así que espero que regreses a saludarme por aquí y también espero que tengas un increíble increíble mes de noviembre y que lo disfrutes muchísimo pero el domingo que tengas un excelente día bye y y y y y y y